Gracias, la estación de servicio de la avenida Colón, esquina Chaco, estación de servicio de gas. Hasta aquí llegó un taxi que sufrió una explosión apenas aquí en Colón y Neuquén. Y llegó hasta la puerta de esta estación de servicio, ya con llamas en la parte del motor de este taxi... ...para ser auxiliado aquí en las inmediaciones de esta estación de servicio. Y aquí rápidamente con arena y también con los elementos de extintores para apagar. Ustedes ven cómo ha quedado este taxi que sufrió este desperfecto aparentemente en la parte eléctrica del vehículo. Quizás puede ser, según lo que se puede observar desde algunos de los laterales por las mangueras... ...aparentemente el sistema de aire acondicionado que podría ser lo que habría ocasionado alguna cuestión técnica... ...que desencadenó en este foco ignio en el motor y que luego se propagó con los gases hacia el interior del vehículo. Si podemos ver ahí un poquito también en la imagen cómo ha quedado todo bañado, el parabrisas, capó... ...la parte interna también con los líquidos de este taxi que causó mucho pavor, mucho estupor... ...en algunos momentos de esta mañana cuando el taxi ingresaba y estaba con las llamas en su motor. Rápidamente el accionar de los trabajadores de esta estación de servicio y como así también de su chofer... ...en alarmarse y poner a disposición los matafuegos y también los tarros de arena. Ya se ha producido la limpieza de aquí del sector y ha quedado este taxi a la espera de ser remolcado... ...para luego revisar a ver qué es lo que se puede rescatar de este motor. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.